Pero eso es las dos más chulas. Bueno, gracias a todas por venir, aunque nosotros estamos aquí de teloneros, entendemos que vamos antes. Eso mola, que haya gente. Queríamos dar las gracias a la banda por dejarnos la batería y a la Peña de TBC por invitarnos y estar ahí dando el callo, a pesar de ser un día bastante jodido para todos y avance. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.